Yo soy Alex, de Caballeros Incosoles, y el día de hoy hablaremos de un dios prehispánico, Huehué Coyotl. Su nombre proviene del náhuatl, Huehué Coyotl, donde Huehué es viejo y Coyotl, Coyote. En la mitología mexica es el dios de las artes, señor de la música y de la danza ceremonial. También es guía de la adultez y de la adolescencia. Es representado comúnmente como un coyote bailando con manos y pies humanos, acompañado por unos platillos. Comparte muchas características con el típico coyote estafador de las tribus norteamericanas, incluyendo en la narración y también en los cánticos. Se le conoce por ser bromista y hace trucos donde involucra a otros dioses, pero con frecuencia fallan, causando algunos problemas y más que una sola víctima. También es un dios fiestero. Incluso se decía que instigaba guerra entre humanos para aliviar un poco su aburrimiento. Es parte de la familia de dioses mexicas de Tezcatlipoca y tiene parte de sus poderes que le permiten transformarse. También se dice que en épocas antiguas, las personas que habían hecho enfadar a algún otro dios o que por alguna u otra razón tenían malos augurios de los dioses, apelaban a este dios, Huevecoyotl, para mitigar o hacer menos peor su futuro. Pese a estas características, su nombre tiene una connotación positiva porque los coyotes solían ser el símbolo de la astucia, de la sabiduría mundana, del pragmatismo y de la belleza masculina. También Hueve, que es muy viejo si recuerdan, era usado para aludir a la sabiduría, los conocimientos filosóficos relacionados con la experiencia y la edad. Aunque generalmente se le represente como hombre, también tiene la capacidad de cambiar de género. También, recientemente se descubrió que se le asocia con la indulgencia, la sexualidad masculina, la buena suerte y la narración de las historias. Tuvo varias amantes, entre ellas Temazcaltequi, que es la diosa de los temazcales o baños de vapor, Xochiquetzal, que es la diosa del amor, la belleza, la sexualidad femenina, las prostitutas, las madres vírgenes y las flores, y también tenía amantes masculinos, entre ellos Opochtli, el dios zurdo de la cacería, la pesca, y Xochipilli, el dios de las artes, los suegos y patrón de los homosexuales y la prostitución masculina. Por esta razón, muchos aseguran que era un dios pansexual, o por lo menos bisexual. Como varias deidades mexicas, Opochtli representaba la dualidad entre el bien y el mal, así como un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, lo mundano y lo espiritual, lo masculino y lo femenino, la juventud y la vejez. Y esto es todo lo que sabemos hasta el momento de este dios. No olviden seguir las cuentas de Caballeros Cinco Soles, nos encuentran aquí mismo en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook, como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Además, si quieren saber de este dios y muchos otros prehispánicos, Caballeros Cinco Soles está preparando un cómic donde los dioses prehispánicos son parte esencial de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias.